Música Decirte quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen El alma, y en el alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío, no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío, no se puede acabar, estando lejos de olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Y ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien No es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante 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 Y no quiero ni ganar, sino necesito ser mi amante Y no les�로luya, como una piedra en un río Los sueños que son un dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Pero contigo Tienes que ser mi amante Tienes que ser mi amante